Se acabó la chispa Vámonos pa' afuera, vámonos pa' afuera, que hace calor Ay, que yo me quedo, ay, que yo me quedo, ay, que yo me quedo con este sol Nicolás al aire, Nicolás al aire, Nicolás al aire Qué sabroso, que me quita el frío del corazón Toda la noche clara te busco yo Mira la clarita del día y en tu balcón La, 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 la No me des pelita, no me des pelita No me des pelita que muero yo Dame candela, ay, dame candela Dame candela, ay, que yo foco Ya es la falsa, mamá, le gusta la canción Mucha policía, poca diversión Toda la noche clara te busco yo Solo cuento los heranios de tu balcón La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la Baila tan rubita que canto yo, sacando el veneno y del calo No quiero timita en mi corazón, quiero hierba buena de tu barco Mucha policía, poca diversión, quiero gente buena a mi alrededor La, 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 la Zagamola timba, zagamola timba Se acabó la timba de esta canción Se acabó la timba Se acabó la timba Se acabó la timba De esta canción De esta canción Se acabó la timba de esta canción